En tus manos Yo pongo todo Confío en tu perfecto plan Ven cálmame y enséñame A abrir caminos donde no hay más Mi abuelo tu regazo fuerte protegiéndome Con tu gloriosa diestra voy a vencer Ahora he construido toda mi clase de poder Por haber reconocido que eres mi Señor Como el sol de un mediodía Resplandece tu compañía Humildad y sabiduría Será mi eterna mercancía Puedo sentir tu brazo fuerte protegiéndome Con tu gloriosa diestra voy a vencer Mi amor he construido toda mi clase de poder Por haber reconocido que eres Mi Señor Cuento contigo Mi buen amigo Maravilloso El más poderoso Cuento contigo Cuento contigo Mi buen amigo Mi maravilloso Mi maravilloso El más poderoso El más poderoso El más poderoso Señor 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 En mi casa de poder En mi casa de poder